Hola, mi nombre es Sandra del Arte y hoy quiero contarles acerca de este libro que se llama Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo de Walter Rizó. Este libro trata de como llegar a tener una vida feliz y segura y pues eso, para llegar a tener una vida feliz y segura Walter Rizó habla como de tres pasos para llegar a ser feliz. Entonces el primero es tener un buen autoconcepto, una buena autoestima y una buena autoeficacia. Entonces, bueno, pues para hacer estos tres puntos habla de que diariamente las personas predicamos amor más a los demás que a nosotros mismos sabiendo que para amar a las otras personas debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces habla de cómo aprender a consentirnos, a dejar a un lado esa autocrítica tan fuerte que nos hacemos y de pronto dejarnos llevar por esos momentos en los que creemos que no está bien hecho o porque la moral nos dice como no, no hagas esto porque no está bien hecho o como dejarnos llevar por esos momentos y disfrutar cada día más pues tu vida ya que pues la vida es muy corta y pues debe aprovecharse. Entonces pues él habla más que todo de cómo aprovechar esa vida, de cómo tener una buena autoimagen porque siempre las propagandas nos están mostrando como esas mujeres bellas y perfectas o estos hombres que son muy lindos y son perfectos en la televisión y hace que cada día estas personas que ven la televisión que se sienten feas se sientan más aún, o sea, un poco más pequeñas ya viendo todas estas mujeres que son en la televisión. Entonces dice que es imposible como llegar a ser ese modelo de persona pero cada quien tiene su hermosura y pues también es muy importante no solo como crecerse a sí mismo internamente sino también físicamente, estar feliz con su cuerpo y buscar cómo sentirse bien a sí mismo. Entonces pues nada, súper recomendadísimo este libro. Bueno, leanlo igual, no es solamente para esas personas que tienen la autoestima baja es para todas las personas como a que quieran aprender cómo a relajarse un poco en la vida cómo no estar preocupándose todos los días, no sé, por esas deudas, por el trabajo por todas las responsabilidades que tenemos entonces les recomiendo mucho este libro gracias por escucharme, que estén bien.